vamos a actualizar datos en plan bruto vale ahora vamos a decir todas las películas se hicieron el mismo año por ejemplo en 1972 por ejemplo entonces así bueno vamos a actualizar esto lo bueno que tiene es que si tiene asistente por ejemplo hay un asistente para consulta pero son para consulta de sencilla referente pero no tiene para lo que yo quiero que es de insertas vale tienes que hacer una consulta como de selección cuando la tiene ella ya te deja vale le das a actualizar y ahora si te bajas el sql seguramente pondrá el date al date películas set match y partido juego match set y partido y ahora le digo lo que quiero poner sin condición ni nada año igual a 1972 si tú le das a ver no sale nada ahora hasta que no la ejecuta te va a llevar susto va a actualizar sofila y no se puede hacer ahora todas las películas duran cientos detentidos son del 72 ay dios mío uy ahora la galaxia que es de 77 no es de 78 aria es un infier que pasa no porque iba a explicar lo que tú me has dicho antes que no lo he explicado ahora ahora y te has visto El Mundo es Nuestro? si no 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 sabes cual es cual es cual es los los tipos estos sevillanos aaa la cuchabra no no he visto cuchabra de ella ah vale el cabeza y el culebra cabeza y el culebra no no esa no porque agua porque esa no la que viene ahora sí esa todo R era la otra esa No, porque ahora es de grado 2. No ve la policía que dice que... Crossfunding, pues yo voy a hacer crossfunding. Bueno, comedia, no sé qué, ya le cambio los años. Ahora solo quiero cambiarle el año a las comedias, por ejemplo. ¿Qué hago? Pues le pongo la condición. El criterio va a hacer que el género sea comedia. Fíjate que este, lo estoy poniendo aquí, tiene una fila actualizar a, donde tú le pones a qué lo quieres actualizar. Y luego los criterios. Los criterios son los where. ¿Vale? Entonces le digo aquí que ponga el año 72 a las películas cuyo género es comedia. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Si yo ejecuto esto, ahora mismo tengo todas las películas en su año. Y ahora las comedias, extrañamente. Y la ejecuto, me dice, va a actualizar tres filas, que son las tres comedias que hay. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si le cambio el nombre del género? Por ejemplo. Yo tengo ahora mismo... Terror, ficción, comedia, bélica, drama, comedia. Pues voy a cambiar las comedias y voy a poner risa, por ejemplo. ¿Vale? Pero lo voy a cambiar en la tabla de categoría. No en la tabla de película. ¿Mmm? Vale. Se supone que tiene que cambiar también la tabla de película. Vale. Muy bien. Autopácticamente. Carboel. ¿Están relacionados? Bueno. Vamos a ver si es verdad. Un pedazo de rascoda, pues. Y no vamos hasta aquí. Hemos dicho que vamos a crear una consulta. Sobre las películas, no. Miento. Sobre las categorías. Y vamos a cambiar el género. Va a ser de actualización. Género. Actualizará. Risa. Y el criterio va a ser que el mismo campo sea comedia. Es decir, va a cambiar todas las veces que aparezca risa. Comedia. O la va a cambiar por risa. En SQL. Haz date categoría. Haz date la tabla de categoría. Pon el campo género risa. Donde el género sea comedia. ¿Vale? Va a actualizar una fila. Mal. Mal, mal. Ah, no, no. Bien, bien. En género solo hay una. En categoría solo hay una. ¿Vale? Pero. Eso se ha tenido que correr. Se ha tenido que correr. ¿Vale? Porque pues está en relacionar. Es decir, cambio los datos. La tabla de. De categoría. Como está relacionada con el género de la tabla de la película. Tiene que cambiar todo. O sea, actualización en cascada. Porque está en relacionada. Si no estuviera relacionada. Pues sería un infierno. Tendría que cambiarla. Cada vez en un sitio. Sería un infierno. Lo que pasa ya. Lo que pasa.